Por continuar con nosotros, hablando de la noche con 32 minutos, la Fiscalía General del Estado logró resolver el homicidio de Carlos Karim, de 15 años, ocurrido el pasado martes en la colonia Colinas de Santiago, y además capturó al presunto responsable que confesó haber arremetido contra el jovencito a causa de celos, pues Carlos pretendía a la novia de este. La mañana de este miércoles, la Fiscalía General del Estado logró la aprehensión de Luis Ernesto N., de 18 años, alias El Huicho, el cual presuntamente dio muerte a su rival de Amores, a quien ultimó a golpes al exterior del domicilio de su novia, en la colonia Colinas de Santiago. Los testimonios recolectados por los agentes de investigación criminal señalaron que Carlos Karim acudió al domicilio de su madre para celebrar el 10 de mayo, y mientras estaba al exterior del domicilio ubicado en la calle Soques, comenzó a platicar con una vecina, a la cual pretendía desde hace meses. Los familiares del menor indicaron que repentinamente llegó de manera agresiva un joven al que conocen como El Huicho, quien dijo ser novio de la vecina con la que platicaba Carlos. A sabiendas de las pretensiones de Carlos, Luis Ernesto se le abalanzó a los golpes y lo derribó al suelo, donde continuó masacrándolo hasta que fue detenido por el cuñado de la víctima, que de inmediato trató de ponerlo en pie. El jovencito como pudo se levantó, sin embargo comenzó a vomitar hasta que cayó inconsciente, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica 2 del IMSS, donde se confirmó que ya no tenía signos vitales. La necropsia realizada al cuerpo del menor determinó que perdió la vida de manera violenta a causa de una hemorragia cerebral por trauma craneal, con lo que se confirmó los testimoniales. Los agentes trabajaron en campo y se abocaron a la búsqueda del señalado, el cual fue ubicado en calles cercanas al lugar de los hechos, por lo que fue abordado por los elementos de investigación. El joven fue aprendido por el delito de amenazas, pues cuando buscaban tomar su declaración, Luis se tornó violento con los oficiales y los amenazó de muerte, asegurando que no sabían con quién se metían. Se espera que en los próximos días se libera una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, una vez que se termine de integrar la carpeta de investigación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.